muy buena gente aquí seguimos con viking conques pero esta vez vamos a empezar pero de el modo, el otro modo el sandbox los amigos suscríbete sufrir suscríbete suscríbete sufrir Creo que si soy noble me dan unas tierras, con pesaje. Claro, pero si no pertenezco a ningún lado. Artesano. Voy a poner noble, tío. No, 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 no. Me voy a meter carisma, así puedo meterle más liderazgo. ¿Cómo le podemos poner eso? No, 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 no. Hostia, entonces tengo 5. Tengo 3 barcos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apañado. Vale, en el modo este apareces por ahí. Estos son neutrales ahora. Hostia. Pues estoy jodido aquí, eh. A ver, comento. Mi idea era conquistar primero una isla. Mi idea era empezar en esta porque como solo tiene una ciudad. O esta o la otra, pero... Es que esta tiene muchos... Muchos, ¿cómo se llama? Muchas tropas, tío. De estas, de la ciudad. La otra más pequeña es más fácil conquistarla. Lo malo de la isla, que estoy aparte ahí para comprar tropas y eso está jodido. Pero bueno, tengo un river al lado. Yo creo que lo mejor es hacerme amigo de todos los vikingos. Y los conquistando poco a poco. Y luego empezar ya con las islas. ¿Sabes? Mira que estamos aquí. Hostia, a ver si están... Las cosas del juego. Mira, si. Cuidado bien. Te quitan el modo Storyline. Lo que quería hacer es la... La misión del yale esa que te manda a mandar, Peña. El casco no puede ser utilizado con capucha y se ha descartado por Valdin. Eh? A ver, la mejor forma de crecer en este juego... Es primero saquear mucho. Saquear muchas iglesias. No estaréis pensando, los que sepáis jugar... Que las iglesias... Te castigan con que todos los... Todos los que sean cristianos te van a odiar. Pero encontré una forma... Para quitarme eso. Pero del tirón, eh? O sea... Ahora me hago pagano. Una... Que lo veo, ahora me puedo hacer pasaje de esto. Lo malo de ser noble, tío, que no te dan misiones. Cuesta más que te den misiones. A ver qué hice cuando... No necesito ayuda. Necesito ayuda. Me voy a meter de vasallo porque es que no veo opción. Me voy a meter de vasallo porque no veo opción. no tengo ni tropas no, al menos necesito ospeniquimos vamos a tener que comprar tropas nunca apareció en el peor sitio posible a ver, no me llega el tema es como coño se va a rodar quizás estoy pensando en reiniciarlo tío porque es que aquí estoy muy jodido y para comprar nada te pueden morir no me la puedo reclutar joder, permisión es una cosa tío, voy a salir a ver si me ponen ahí la grande tío porque aquí es una jodida jajajaj jajaja 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 me voy a quitar lo del noble jajaja en total como no me van a dar tierra mercader quizás me interese mal con esto me subirá lo de vender y al principio lo que me interesa jajaja jajaja artes marciales caraceliente, religión, cristiano vale me voy a meter un montón de esto vale No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Eso es lo bueno 3000, por lo menos tú puedes sacar 7000 Esta es la mejor misión para empezar Bueno, me haré de esta gente Que me den un feudo O sea, si le hubiese puesto más fuerza, tío, podrían coger el arma del troll este Que es la macheta de todo el juego Lo malo es que no puedes usar escudo, pero vamos, de una hostia de eso matas a cualquiera Me rompe escudos y de todo eso, el arma está chetadísimo Que no me acuerdo donde se conseguía la mejor armadura del juego, tío Creo que era con los del... ¿Cómo se llamaba este? Son como fantasmas raros Creo que era ahí No para de pillar pasta esto A ver si me hace vasallo, tío Si me hace vasallo, le doy la pasta 8000, tío Bueno, me van a hacer su amigo, le voy a pagar Vale, a este ya más o menos le cae muy bien Creo que hasta 15 ya le cae bien 1600, bueno Vale, voy a salir Porque ahora no me da la opción de hacerme vasallo Joder Bueno, podría ir a otra ciudad también Es que me tenía que ver qué da la pasta, tío Pero bueno, de todas formas, ahora parece mucho Pero luego es poco Porque con dos o tres iglesias que saqué Me saco 10.000 o así Depende de lo que te den también Pues si te sacan unos 2.000 o 3.000 Casi que 10.000 te sacan por tres iglesias o cuatro Supongo que a lo mejor puedes hacer Porque es modos ambos Con historia o algo así Creo que puedes seguir la historia Pero bueno, no me interesa hacer la historia, tío Tenéis todas las historias Subidas, los dos mandos El de WS y el otro Y quería hacer una historia Lo que no se puede hacer Que era la de matar al rey No se puede Tenía que meterle chetas o algo Y paso ¿Dónde las tierras? Yo creo que no está Es que me bajé Una versión bogeada A ver si por lo menos los castillos Me dejan Yo creo que no Hasta que no me den permiso Cuanto Cuanto viene No tengo Ojo Me come bastante El tío A ver No me voy a dejar atacar Ah, claro Porque no tengo ingeniería Creo Bueno, si me uno me dará este Es mejor que te lo del rey Porque el rey Creo que te da Te da Te da Feudos Que hago No me voy a dejar ¡Suscríbete! No estoy guardando y eso es una gran cagada La última es la... donde lo dejé, pero se me bugeó las partidas, tío. Estaba en el final y se bugeó. No puedo hacer la misión Pero con esta no sé quién hay, es que tengo que hablar con él y el tío no está. Siempre me dicen que está ahí, nunca está. Está como bujo. No lo encuentro el tío ni nada, está desaparecido. ¡No! No le puedo hacer misiónes para arriba también, eh. Esto en verdad es lo que hay que hacer. ¡Hostia! Se me ha reseteado todo. ¿Cómo que gira tan lento? No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. A la hora. Bueno. No sé por qué, tío. Se me ha puesto más blanda la sensibilidad. Más... como más dura, tío. Lo tengo en todo, tío. Antes cuando yo esto hacía... No sé por qué quiero. Vale, tú estás flipando. Joder, tío. Solo me ponen misiones chungas. No puedo ni tropas, tío. Dame misiones para el que acaba de empezar, ¿no? Para con uno que está tucheta. Vale. 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 Puedes comprar tropas, ¿eh? Yo me he enterado en el no hace mucho A ver, este no toma heridas Este te cura Si tienes heridas Este no tengo claro Si he ido a misiones Creo que no Pero voy a mirar ya Sin más seguro 5 por 1300 Subiré un poco la moral Ahora que somos pocos ¿Cuál es lo mejor para subirse la azul? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Normal Hay que subir de todos Se va a subir de todo Voy a llevar 3 barcos Con bastante velocidad Seguidme y juntaros más. Vean, te equipan bien, con la lanza y luego le puedes poner el cuchillo, el dao es el más compensado, creo que yo, ¿dónde están, tío? Ahora es como un gran encuentro de caras. No sé por qué están mirando para allí. Creo que están detrás de la loma esta. No, mira, ¿dónde están allí, creo? Pues menos mal que le he metido lo de las tropas de curación y eso. De allí me morirán menos. ¿Estos quedan oídos o qué? Vamos a ver, están ahí parados. ¿Dónde está que te llevas? Me han matado. ¡Hostia, cargar, cargar, cargar! Me están dando una que flipas, tío. ¡Vamos! ... ¡Joel de puta! Nada, yo voy desde atrás, y yo ya no iré a Pidillo hola pues no me han matado ninguno, creo ninguno no me han matado este juego lo que no encunde es comprar héroes de esos tío me los tienes que ir equipando tú con armas que valen un pastizal y es mejor tener un elite normal que tener un héroe y encima te están comiendo la cabeza eso sí, los héroes luego para cuando tengan ciudades y que van bien pues tienen generales no sé qué me ha venido mal ser noble ahora me ha venido bien lo bueno que tiene es que no eres noble que te dan más misiones aquí ya no hay más tropas y y y y y y y y y joder con la permisión de los cojones y 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 por eso en parte me quería poner en una isla no me voy a poner ahí a hacerme amigo de todos ya sólo lo que es el viaje de venir ya es tiempo que pierden y tiempo que gano yo y con eso es con lo que podría jugar pero mi idea sería conquistar esta la noresta aunque m aquí sería empezar con el castillo para luego ir a directo a la ciudad pero el otro día mire y estos tienen 400 y para que la gareta de 400 tiene que tener 400 por lo menos 400 por lo menos bueno 200 a lo mejor me lo encargo 300 por y 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 que se te ponga lila y ya está no hace falta que estéis en guerra y 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 22 con un barco de 27 para empezar ya me vale me puedo pillar una mejor hasta que hay que dar una vuelta de flipas eh voy a perder un montón de tropas aquí juntan más juntan más me hace que me sigan pues si no no cogen líneas tío tú qué haces ahí flipado a ver que se pongan en filas juntan más tío si es que nos juntáis ahí más juntos afuera las razones hubiésemos Tío, ¿por qué siempre me esperan? Aparte la dificultad, no sé qué le pasa, tío Que el mismo bug, tío, a veces me lo pone difícil El juego, ¿sabes? No sé por qué A veces para matar a un tío, madre mía Le tengo que romper ante el escudo y matarlo, ¿sabes? Que eso es tan chetado, tío Normalmente no te paran, casi golpes Vale, lo puedo hacer cargar ya Y para allí Vale, esto es tan chetado, ¿sabes? Es que no tengo velocidad, tío, mi amor Golpean antes ellos Bueno, a lo mejor la pierdo, oye Tío, dame un cuchillo, ¿por qué? Vale, vale, vale Falté que a lo mejor la pierdo Es que estamos chetados, tío Hay que una espada, es que todos los cabrones Tenme una espada, por Dios Eso podéis acabar Sí, pero ya, a un toque que estoy Mucho no puedo hacer No, 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 no También quedan unas cuantas y se van a quedar ahí en línea ¿Sabes? Me van a matar Es muy difícil eh, como estoy de vida Es que se venía a venir Nada tío, voy a tener que descargar No me interesa ahora, nada más empezar a perder Esto es perder tiempo y volver a empezar otra vez Que no, vamos, que no soy masoca Otra vez tío, pero si acabo de empezar O sea, a las 24, venga, hombre Estos tíos de donde coño salen Yo creo que lo mejor voy a volver a ver un week Vamos a empezar a contratar tropas tío Porque es que no puedo hacer nada tío, estoy muy pillado Mierda tío, si es que no puedo ir a ningún lado que me viene alguien Te iba a dar por culo Que asco tío Ahora si que estoy pillado aquí en zona enemiga encima El puto rey este se va a tomar por culo ya Pues tío, en serio Tío que corre más que yo No, 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 es ya yo Pero puedo hacer el rodeo Si no hay otro desgraciado aquí A ver los barcos 18.039 Está caro, eh Solo me queda venir para aquí a comprar tropas ¿Qué os pasa a vosotros tío? ¿Estáis todos tontos o qué? Bueno, todo lo que sea dinero No tienes tropas para vender aquí tío, me estás tomando el pelo, ¿no? Se agarran ahí tropas para contratar en una puta sala de festejos que siempre hay O sea, flipa Pues los he contratado ya una de dos Yo diría que no Yo diría que no Bueno, no tenía un due Con suerte a lo mejor en el puerto Bueno, menos de una piedra Si es jodidamente jodido aquí, eh Si es jodidamente jodido aquí, eh ¿Este quién es? Reino Light Elite Light Lean Lo raro es que aquí no esté lo de velocidad de la hueste, ¿sabes? Está por el mar, pero no está por la tierra tío ¡パí pulse! ¡Gracias! ¿Por qué Mercy? que está salida aquí ya, eh Bien Y markets Creo que los amarillos se ve a la especie Menos por culeros Madre mía, es la puta boca del lobo Madre mía, voy a atravesar todo esto Me he estado pensando ya que estoy muy sabiados Madre mía Lo que digo, si queréis empezar rápido y tener mucho dinero, lo mejor es hacer esto, todo el rato, todo el rato A lo mejor lo que hago antes de la parte 2, ponerme a saquear para que no estar todo el rato grabando esto Una vez tenga el dinero ya repartido Me hago otra vez cristiano y me quito todos los rollos Aparte así voy subiendo a las tropas Que falta me hace Es lo que pienso, creo que ha subido mis personas que antes Ciencias Adiós ¿Puedo empezar con un cuchillo? Encima el mismo Cosas raras Lo malo que el cerdo y todo eso cuando llegue va a estar podrido Otra vez 3.900 ¿Pierde dos de moral? ¿Y eso? A lo mejor porque es el cristiano No entiendo Pone que pierdo y aún así estoy subiendo Cada vez que me da uno voy a guardar tío Porque si no este juego ya sabéis que es como el puto fablo Como no guardes en ciertos puntos Luego te joden vivo Ya volver a hacer todo O asumir que te jodan Yo aquí intento no Intento estar guardando y cargando Porque tío si no es como volver atrás Y volver a hacer algo que ya se ha hecho Y perder tiempo tío Pues nada, solo saqueo Pero ya sería pillar unos 20.000 Comprar un barco decente Comprar una mierda y igual con dos barcos Porque vas con un barco y solo tienes que reparar un barco Cuando tienes dos o tres tienes que ir reparando los tres Eso a la larga quieras o no te sale caro ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha ido la olla, tío. No me acordaba que iba a fur. Pero bueno, el dinero. Quitaré toda la comida que se pudra. Al menos eso me da un poco igual. Ahora mismo todo el dinero es bienvenido, pero bueno. ¿Cómo corren tanto estos candones? ¿Ese símbolo, tío? ¿Por qué salen con ese símbolo? Ah, porque creo que salen... ...con el símbolo del reino de esta gente. Hasta que no tenga mi reino no salen mis símbolos. ¿Qué dao? Que vaya puta mierda la lanza, que sida. Asco de la lanza, tío. Hasta el cuchillo va mejor. La lanza va bien para los NPCs, ¿eh? En el NPCs la llevan bien. Estos cabrones juegan a ponerse con el escudo y a pegarte con la lanza. Oye, echar para atrás. Ya sin la vez que alcanzalos, ¿eh? Como no tengo un arma más grande que la lanza suya. No hay nada más grande que la lanza suya. Ahem. No hay todo lo de arriba, ¿fuela? No hay todo lo de arriba, ¿fuela? No hay todo esto, ¿fuela? Esto que se pudre, ¿fuela? Bueno, ya tengo como 17.000 o así Bueno, voy a ir a vender Y tengo otro monasterio, ahí Voy a probar una cosa, a ver si me deja comprar Quiero que te pedís permiso Pero a veces cuando son amigos te lo dan En el tirón Usted no me da ni opción A ver como voy a demorar Bueno, por lo menos 20.000 yo creo que puedo llegar Moral 50, vale, lo tengo perfecto Van subiendo de moral, aunque te pone que baja No sé si nada más acabar las batallas me dan moral Y compensar la que me quita Pero por algún lado estoy subiendo más que bajo No entiendo por qué hay sitios que sí que me dejaba saquear Y otros no, tío A lo mejor es en el modo saqueo ese No sé si he guardado, pero voy a guardar Creo que sí, pero Por si acaso No sé si me dejaba Hostia, me he cagado, ¿eh? Hostia, el de Alborn, creo que este es el rey de esta zona. De... Me interesaría hacerme amigo de estos. O de West Axe. Que son los más gordos. Que son los otros naranjas. Estos son los más gordos. Esto hay que tener cuidado una vez conquiste esto, porque seguramente... Yo creo que lo mejor sería hacerme amigo de estos. De todos los que tenga pegados. Para que los que me ataquen tengan que ser estos. Vamos a empezar las guerras gordas. Las guerras gordas te meten más guerras. Ahora estoy contra dos, creo. Tratar como vas avanzando. Te vas metiendo más guerras gordas. Digo yo, porque es que es la primera vez que juego en el modo este. Quería empezar con la historia pasada, pero como se me ha bugueado y no me la ha podido pasar. Digo, pues mira, empezó de cero tío y es lo mismo que quería hacer. Aquí el problema va a ser a ver cuánto me pagan esto. Ya me he llevado ahí dos mil. Otro día más. Cuchillo de estos tíos de mierda. Algo que no sea comida. Ya todos comidas. O sea, con dejar esto solo ya todo lo demás lo puedo vender. Y de aquí saco otros dos mil y pico. Un caballo. Lo claro es que ahora mismo el caballo no me interesa. Me interesa más el barco, ¿sabes? No, de los que se hayan comido se los voy a cambiar. Se los dejo nuevos, ¿sabes? Ya me empieza a comer eso tío y lo acabo de poner. Pues nada, todo esto vamos a venderlo. Bueno, pondré una fila más acá. Bueno, pondré una fila más acá. ¿Qué te he dicho? Esto lleva a dos mil seguro, vamos. Veinte mil, ¿eh? Cinco de estos, veinte mil. Más o menos, ¿cuántos he hecho? Cinco, seis. Vale, y estos creo que tenían un buen puerto también. A ver, cogerán los barcos. Once hombres. Once hombres. Guau. Me habéis jodido, ¿eh? Bueno, me hace una cosa. Me voy a contratar hombres y sigo saqueando, ¿sabes? Hostia, me vendría bien el de esclavos. A ver, primero. Subirle la moral. Hostia, los bardos hablan bien de ti, pero no lo pillo muy bien que te sube eso. Joder, me dan tropas de mierda, ¿eh? ¿Os habéis fijado? No hay ninguno... No hay ninguno cheto, tío, de los que me he ido encontrando. Vale, puedo ir pa' allí también ahora, ¿eh? Me debería pillar por lo menos un barco de esos de 55 mínimo. Si pilla uno de 90, pero eso vale en 40 mil. Eso es una locura. Pero claro, con uno de 90 ya no me tengo que preocupar de barco hasta que pueda tener 90 de Wester. Se le he metido al mío. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Toda la comida al principio así luego ya para venderlo lo que hemos ordenado otra vez 3.000 novedades tío, están dando 23, pues sería la clave de pillar uno de 55 o un par de barcos o pillar un par de 20 y pico luego vender uno y ese uno con el que venda y algo que tenga ahorrado, pues comprarme uno mejor ahora voy a quitarme mierda me pillaría, pillarse un barco no sería mala idea tampoco ya tengo casi 25.000 esto no me acuerdo que era yo lo miraré porque ahora mismo no creo que no hará nada realmente no te dan nada vale, sé que por aquí había otro puerto, no sé si son enemigos estos no, no, mira aquí tienen otro estos puertos suelen tener buenos barcos supuestamente el mejor el mejor para barcos es el side ditch supuestamente, como eso dicen en el juego mira esto me puede venir bien estarán todos chitados pero si los mato a ver, seguidme si los mato ahora saco armaduras y del todo con suerte saco tapadas que se me vaya a matar tengo, tío me soy casi el doble, eh, de tropas, o sea si no la gano, tío con que saco una espada yo creo que la gano fácil con una espada la gano fácil donde están, tío, están mirando para allí bueno, seguramente si no voy yo porque yo no creo que vengan esperarse aquí y que le vayan pegando estos casitos tiran mierda te quita poco, pero claro te van gastando, degastando yo creo que se ha ido para allí a tomar por culo se puede ser el respawn suya vale, ahora los hago encargar bueno, me están metiendo a mí, eh que vayan a por mí, me interesa más, ¿sabes? bueno, te voy a aclarar si, no, pero lo tengo que prullen mire, vengan a porf... Bueno, que lo he chetado su esto. Tengo otra espada. Necesito una espada. Tengo que llenar. Vale, la tengo. Vale tío, el lancero, no me interesa el lancero. Vale, vale, ahora hay que jugar con el desgaste. Joder tío, si es que no le entran los golpes. Es lo que os digo que a veces se pone muy difícil. Se pone ahí con la puta lanza toca huevos. Una puta espada buena tío. No se pilla a este que está medio loca. Poco a poco lo voy desgastando, mientras que no se muevan. Tío, los lanceros son los que me joden eh. No me podía poner con la lanza yo también. Me voy a salir a tocar huevos. Este es el que más me interesa. Ven, ven, ven. Quiero otra espada. Es que no le entran los golpes tío. Como que se los doy mal, ¿sabes? Me voy a dejar el combate. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto tío? Están muy tocados eh. Va a estar jodido ganarla, pero se podría eh ganar. Muy justo, pero se podría. A la putada a ver donde he guardado tío. Se puede ganar eh, porque si se quedan ahí parados. Al final van a ir cayendo poco a poco. Y aquí ahí por lo menos veo tres tocados. En otros tres darías al final creo que están nuevos. Vale, se da ahí en cuanto le toque una. Adiós. Van a tardar en caer, pero al final caerán. Perderé muchas tropas seguramente. Pero ahora pillo de todo. A ver si pillo la espada de ese tío. Un casco con una armadura. No le está entrando ni una tío. No le está entrando ni una tío. Ellos creo que el escudo no se le rompe. No sé. No sé si me sale mal a cuenta cargar y todo. No sé si me sale mal. Le están parando todas, tío. El tío es dispararle, el que no tiene. Le dispara siempre al mismo. Ahora somos ocho contra nueve. Ahora somos ocho contra nueve. He perdido siete, diecisiete de moral. Vale, así dos son los que han quedado. Espero que ellos queden tocados también. Me van a joder aquí muchas tropas. Pero bueno. Al menos las que queden subirán. Al menos las que queden subirán. Y serán decentes. Y serán decentes. Bueno. Yo creo que la clave sería entretenerlos ellos. Solo que puede y que les vayan metiendo. ¿Sabes? Porque otra cosa... Yo luchar no puedo ya. A ver, le mandaré cargar ya. A ver, le mandaré cargar ya. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto se quedan ya por aquí. Vale. No, 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 no. No voy a pegarle el escudo a este tío, porque veo que me lo van a romper en celokuma. Esa es la guerra de guerra, puede que me tomas. Me hubiera bien quitado el lancero en el medio, tío. No, 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 no. Mucho no entrarles, tío. Eso ya se llevan unas cuantas, eh. Buah, eso la lleva guay. No, 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 no. oye, menos mal no estoy a tomar por el cubo pero bueno al menos es lo que os decía antes no me hace volver a empezar otra vez a cospillar tropas no sé qué te he hecho mierda que no puedo ni luchar ya hasta que no estoy sentado tengo que ganar con ventaja de tropas tío ni con ventaja garbos ya lo habéis visto son tan malos que ni con ventaja aparte que la partida está a boost tío y a veces te los pone muy chetos tío a los NPC a la partida no algo que toque tío por ahí creo que fue activar los chetos lo que yo no los no los quería poner los que estaba probando botones lo activé, lo desactivé y creo que eso es lo que me taz tocó algo por ahí y no sé qué es y no sé qué es y no sé qué es la información Otro de malo vento. 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 Creo que aquí puedo vender esclavos también. Lo que he visto, lo he visto. Que a esto voy a tener que luchar sí o sí. Bien. ¿Vale? ¿Qué pasa si he atacado en el refugio? Nunca lo había visto, tío. Esto es la primera experiencia. Es un lockport, pero raro. Con suerte puedo sacar tropas aquí, a veces saca una espada, pero es muy difícil sacar espadas en este juego, tienes que estar muy chetado, o luchar contra peña muy chetada. Los cabrones van con el aimbo, oye que me habéis dejado vendido hijo de puta, este me está reventando. Si es que no le entran los golpes tío, esto me va a romper el escudo de la misma, es que no llevo el gol. Buenas buenas no tío, tú dame, dame todo. He perdido uno tío. No me ha subido la potencia de golpe tío, porque si no está muy malo tío. Hostia mira, hostia repillaos. Esto va bien, esto va bien para empezar. La puta es que no tengo generales tío. Esta mierda es por ahí, esto no lo quiero. Hostia, bueno, no me cabe casi nada. Bueno, ya empiezo a estar un poco chetadilla. Me pilla el gacho, eh, madre mía. Ahora con espadas así, eh, ya me pueden venir estos que los revientan un tocado. Antes de que me pille. A ver qué iba a hacer yo. Me voy a bajar mucho la moral, pero lo necesito. Veintiocho store trabaja, eh. Pero bueno, pues, si sigo saqueando... Todo tiene un precio, incluso tu vida. Bueno, pues, por lo menos ya tengo algunos chetados. Estos han venido conmigo, que es este que es lancero. Ah, vale, estos son los que he pillado antes. Este hay que cuidarlos, eh, porque son los únicos buenos que tengo ahora mismo. ¿ onu foquio? Ostia, ¿no ha puesto la lanza al final o qué? A lo mejor con espada no puedo llevarla Ahí bien pegadillo Dancero me interesa a mí si vengan los últimos Es verdad los vikingos son los que te den mejor luz Por eso pilla tanto Estoy a mitad de vida Pero eso sí Mitad de vida con armadura y espada En cuanto pueda me pilla un caballo Me voy a llegar muy tarde Cuando no le entro le doy a golpe Joder tío Otro piquero Como tocan los huevos tío Nos estamos perdiendo Sí, pero los huevos están quedando muy tocados Vale, hemos quedado como antes Tío, ¿por qué no le entran los golfers? Ese pavo es muy bueno tío Tío, que carguéis hijos de puta Me queda un toque tío Este cabrón no le entran los golpes tío Es que tío, no puedo, no puedo tío Son muy buenos tío Me han tomado prisiones Me han tomado huevos tío A ver dónde coño estaba yo ahora Vente para acá Que eso se lo han matado Creo que si a campo No me atacan, creo Es que no me interesa Me han tomado huevos tío Me dejan muy en la mierda Tío, los cabrón Con la mierda que ni la gano No, no me apriento Ya estoy por dónde le han venido Tío, que han venido por aquí No, no, no No, no No, no 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 Vale, dame, dame, dame Dame cositas Ahí No 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 ¿Alguno más? Sí ¡Que mueras, coño! Voy a intentar hacerlo de acampar, tío A ver si... Al menos me curo, tío No, por lo menos tengo más vida Tío, que rabia me ha dado que no puedo golpear por los puros compañeros de mierda Hostia, pero ahora no me da espada, tío Ni armadura Tengo que ir de monstruo o qué Bueno, ya ves Nos con hacha, tío Así empecé Así empecé Joder, tío Vaya puta porquería me ha tocado Joder, la otra era buena, eh, tío Lo malo es que me habían dejado muy en la mierda Bueno, un hacha Bueno, es de una piedra A ver, voy a intentar hacerlo de acampar Acabo de perder mil, eh ¿En serio? Nada, nada No, nada, nada, nada Se me han saqueado Pero bien Y encima yo no he puesto refugio, tío Es que me han dado huevos, tío Puto juego, un bugueado Acampar Esperad aquí Sin coordenar Y me lo vuelve a hacer Es que está bugueadísimo, tío Una huevos, tío ¿Qué? ¿Me dejas jugar o qué? Nada, que no puedo acampar, tío No puedo hacer nada Y tengo muy pocas tropas, tío Y ahora nadie dice que no es Manda huevos Lo único que podría hacer Venga Se me van a juntar dos, tío No, no tengo ni casco Pero qué clase de brujería es esta, tío Creo que por visual, eh Por eso Para esto sí que me vendría bien generales Porque todo lo que saqueo Se lo pondría a ellos, eh Pero luego está muy pesado, tío Y luego que si se te van Y van toquipados Ahí sí que es una jodida Al tiempo que te los puedes volver a encontrar, claro Ya es eso, tienes que buscarlos Hay un tío que Cada uno de ellos mata Veinte de los míos, tío Tío, ¿te va a entrar algún puto golpe o qué? Estamos con cuatro contra uno y no le entra nada, tío Me están arrasando, tío Me están arrasando, tío Es que soy un puto matado, eh No puedo hacer nada No valgo para nada ahora mismo Como siempre me quedo solo contra veinte No matan nada, tío Que tío es malo Tío, podéis cargar, por Dios Podéis cargar Una puta espada Una puta espada Madre mía Madre mía A ver si por lo menos matan a alguno más, tío A ver que no veas Es que no valís pa' nada, tío Es que no valís pa' nada, tío Me quedan cuatro, cinco Y dos están tocados No voy a hacer el café, lo voy dejando, tío A ver si no, nunca acabo No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer No voy a hacer el café, lo voy a hacer Gracias. 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 Mirá si se lo lleva un, mirá ahora está girado, a ver si se puede pillar ya. Se está pillando, a ver si le iba a costar tomarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 20.000 No 13.000 hay uno Se pone que es malo pero porque hay que repagarlo Pero si es fresno No es una cuenta este Miren estos Estos están los del juego Hostia que los fines estos son buenos Con esto ya se que los reviento a quien me venga A todos Tenía que haber hecho esto primero Bueno un poco Ahora me pago mucho El barco ya me lo compraré Es que no puedo Al menos un hacha Yo ni me acordaba de esto Estos rollos me ven las vueltas que me han echado Ya me han mareao No 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 A ver, creo que había uno de 39, ¿no? No. Otros barcos de mierda, tío. No, al menos pasta tengo para rebalar. Pero aquí tengo en Grecia, por aquí creo que había otra. Petrus, ¿qué hay otra? Ah, por Crosana, aquí hay otra. Bueno, aquí tengo lo de vender los esclavos. Bueno, la primera sería esta, ¿no? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Ah, mira, es el mismo. Por aquí no había otra. Me interesa hacer de dos en dos, ¿eh? A ver, pues, la clave. Los comerciantes también dan bastante luz de armas. Bueno, Peña ha empezado a oír de mí. Hay que pillar más tropas, ahí huevos. Bueno, como pille alguno de estos chetados. A ver, acampar. A ver, está interesado. A ver si pillo a los vikings, eso sería la clave. A ver, es que un caballo es un burro, ¿no? Bueno, por ahora se empieza. ¡Gracias! 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 Es bastante pobre, pero a lo mejor suelta mucha pasta ¿Qué te he dicho? 9.39, ahora mismo me salga ya el pellejo, sabes, para ir con barco ya 30 y pico, eso está bien. Lo que necesito. La clave salió uno de 50 y pico. O el de 90, a ver, aquí. Pero yo paro en 40 y pico. 17.000 lo puedo comprar, eh. Muy bueno. Pero tengo barco. Me quito encima las 4 mierdas. Me he quedado con 5.000 apenas, ¿sabes? Pero bueno, ahora, yo tengo marquita. Están saqueando por ahí. Ojo a los vikings, que estos son jodidos por aquí. Voy a hacer el doble saber, ¿sabes? No saquearé lo que quede por aquí. Si había una aquí, yo traigo, hasta tomando por culo. Lo que podía hacer esta ya se habrán reseteado. Digo yo ya mismo. No sé qué no. A ver cuánto puede mi hueste. 39. O sea, ya tienen el tope. A ver. 35. O sea, aún no llega al tope. De lo que me da el barco. O sea, puedo ir un tiempo con esto, saquear. Que vaya creciendo mi hueste. Y tal como de esto... Una vez tengo un barco de 300 tropas o así. Entonces ahora el truquillo ese que os he dicho. De quitarme los enemigos. Entonces ya empezar a conquistar ciudades y llevarte bien con la peña. O el primero a llevarme bien con la peña. O con unos de alrededor, que es lo que decía antes. Los que tengan frente. Llevarme bien con ellos. Y una vez me lleve bien, pues ya conquistan los otros. Y luego ya me vendrán en guerra los que están en la otra punta del mapa. Y no creo que estén todos de aquí. Aunque a veces sí. Eso no ha sido de cabrón. Pues nada, dame una cosa. Ya que hemos guardado ahí todo el rollo. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Venga, nos vemos.